hola qué tal bienvenido a mi canal nuevamente si es la primera vez que ingresas te informo que tenemos tutoriales paso a paso de prendas que pueden resultar de gran interés para ti en esta ocasión quiero mostrarte cómo elaborar esta blusa o blusón desmangado y con un holán en la parte de abajo para elaborar esta blusa necesitamos nuestros patrones básicos delantero y espalda dibujados hasta la cintura si aún no los tienes no te preocupes porque aquí comenzamos desde la toma de medidas hasta la confección de la prenda si tú ya sabes hacerlos o ya los tienes listos puedes pasarte al minuto 9 con 7 segundos porque a partir de ahí comenzaremos las transformaciones como primer paso tomamos las medidas espalda talle trasero talle delantero busto cintura brazo o sisa separación de busto y pinza o altura de busto una vez que tengas tus medidas recuerda que espalda brazo y separación de busto las tenemos que dividir entre 2 y los resultados los colocamos del lado derecho busto y cintura las tenemos que dividir entre 4 y también colocamos los resultados del lado derecho las medidas pinza y talles trasero y delantero quedan igual mira ya que tenemos las medidas listas tenemos que dibujar los trazos básicos y después de dibujar los trazos básicos tenemos que hacer las transformaciones entonces comenzamos con el molde básico de la espalda nos traemos un papel así grandecito y vamos a dibujar un rectángulo este rectángulo debe de tener de ancho tu medida mitad de espalda que en mi caso son 20 centímetros y de altura este rectángulo debe de tener tu medida talle de espalda que en mi caso son 44 centímetros esta será la parte superior de nuestro molde y esta será la cintura recuerda que en la parte de arriba hay tres medidas ya establecidas una es la caída de hombro a partir de este punto bajamos 4 centímetros estas medidas que las tienes que grabar a partir de esta esquina vas a bajar 2 centímetros y también a partir de esta esquina vas a entrar 6 centímetros así ya debes de tener estos tres puntos mira con una recta vamos a unir estos dos puntos y vamos a formar el hombro con una curva vamos a unir estos dos y formamos el escote a partir de este punto bajamos una medida que se llama mitad de brazo o sisa que en mi caso son 20 centímetros ahora estos cuatro y estos 20 nos dan 24 y no los vamos a traer de este lado también estos puntos se encuentran a la misma altura y ahora los vamos a unir y vamos a extender la línea un poco hacia afuera la línea de la cintura también la vamos a extender sobre la primera línea vas a colocar tu medida que se llama cuarta parte de busto entonces a partir de la orilla de tu papel vas a entrar esa medida en mi caso serían 24.5 centímetros y colocamos un punto nos venimos a la línea de la cintura y vamos a entrar nuestra medida que se llama cuarta parte de cintura y le vamos a agregar 3 centímetros o 2 centímetros yo voy a agregar todos porque si agregó 3 centímetros mi cintura va a quedar más grande que la que la medida de busto entonces voy a entrar en cuarta parte de cintura más 2 centímetros serían 24 y colocamos un punto a partir de la orilla del papel vas a entrar por ambas líneas tu medida que se llama mitad de separación de busto que en mi caso son 9 centímetros y también colocamos unos puntos unimos estos puntos con una línea recta y los puntos que están aquí en el costado también los vamos a unir con una recta ahora vamos a medir los centímetros que sobresalen a partir de este punto hacia afuera mira en mi caso serían 4 centímetros y medio y ahora los voy a colocar hacia arriba ahora vamos a unir este punto que subimos y este que se encuentra aquí para formar la sisa te vienes aquí a este punto y a partir de aquí vas a salir un centímetro hacia un lado un centímetro hacia el otro y aquí están los dos centímetros que agreguen un inicio a la cuarta parte de cintura a partir de este punto vas a subir por esta línea entre 14 y 16 centímetros yo voy a subir 14 únicamente así para no ajustar tanto la parte del busto y ahora vamos a unir estos tres puntos para formar nuestra pinza hasta aquí nosotros ya tenemos el molde de la espalda es momento de dibujar el molde delantero comenzamos nos traemos un papel que esté bien escuadrado por las orillas y ahora dibujamos un rectángulo que tenga de largo nuestra medida talla delantero y de ancho este rectángulo debe de tener tu medida mitad de espalda esta será la parte superior del trazo y esta será la cintura nuevamente en la parte superior tenemos que marcar tres medidas ya establecidas a partir de la orilla de tu papel y por esta línea vas a bajar 4 centímetros a partir de la esquina entramos 6 centímetros igual que en el molde anterior y a partir de la esquina vamos a bajar en esta ocasión 8 centímetros por ser el trazo delantero con una curva vas a unir estos dos puntos y con una recta vamos a unir estos otros dos para formar el hombro a partir de este punto que se llama caída de hombro bajas tu medida que se llama mitad de brazo o sisa que en mi caso son 20 centímetros colocamos un punto entonces estos 20 más estos cuatro los pasamos de este lado también y colocamos también otro punto recuerda que se encuentran a la misma altura y con estos dos puntos vamos a formar una línea y le extendemos hacia afuera la línea de la cintura también la vamos a extender hacia afuera sobre la primera línea colocamos nuestra medida que se llama cuarta parte de busto que en mi caso son 24.5 centímetros entonces a partir de la orilla del papel entras esa medida en esta vamos a entrar nuestra medida que se llama cuarta parte de cintura más 3 centímetros para la pinza recuerda que yo voy a entrar dos centímetros nada más para no pasarme de la medida cuarta parte de busto ahora con una recta vamos a unir estos dos puntos ahora a partir de la orilla de tu papel y por estas dos líneas vas a entrar con tu medida que se llama mitad de separación de busto que en mi caso son nueve centímetros y también unimos esos puntos con una línea recta nos venimos aquí a la caída de hombros y a nuestra medida mitad de brazo o sisa que es esta línea encontramos la mitad y colocamos un punto de ese punto vas a ingresar un centímetro y medio también como medida ya establecida ahora a partir de la caída de hombro y con una línea recta vamos a unir estos puntos ahora este punto lo vamos a unir a este otro con una curva y estamos formando la sisa te vienes aquí a la orilla de tu papel si en la parte superior y a partir de la orilla de tu papel vas a bajar tu medida que se llama pinza o altura de busto que en mi caso son 27 centímetros yo puedo bajar si si considero que está muy arriba el punto del busto puedo bajar un centímetro dos o tres centímetros voy a bajar un centímetro y entonces marcó 28 y en la base aquí donde está encuentro este punto vamos a marcar los centímetros que aumentamos para pinza por ejemplo yo voy a marcar un centímetro hacia un lado un centímetro hacia el otro y aquí están los dos que agreguen un inicio a la cuarta parte de la cintura ahora unimos esos dos puntos con el que pusimos arriba ahora vamos a medir los centímetros que hay a partir de este punto a donde inicia la pinza en mi caso serían cuatro centímetros me vengo de este lado y voy a bajar esos mismos centímetros recuerda que puedes bajar más no pasa nada voy a bajar 6 ahora como vamos a dibujar la pinza de costado tenemos que traernos nuestras medidas de talles entonces al talle delantero le tienes que restar el talle de la espalda en mi caso serían 48 menos 44 sería un total de 4 centímetros a partir de este punto que marque aquí voy a marcar dos centímetros hacia un lado y dos centímetros hacia el otro es decir estoy distribuyendo esa diferencia de talles a partir de este punto y ahora formamos la pinza unimos todos estos puntos aquí al pivote hemos terminado el trazo básico delantero bueno hasta aquí nosotros ya tenemos los trazos básicos delantero y espalda recuerda puedes calcarlos y guardarlos para proyectos posteriores y así te evitas este paso muy bien es momento de transformar nuestros moldes voy a comenzar con el de la espalda a partir de este punto vas a entrar por esta línea 4 centímetros así colocas un punto te vienes a la caída de hombro y también entramos esa cantidad de centímetros y 4 centímetros nos venimos a este punto y vamos a bajar un centímetro y también salimos un centímetro ahora este centímetro no lo vamos a traer hasta el punto de la cintura y con una curva nos vamos a traer este punto que está en el hombro a este que salimos aquí y esta parte de aquí a nosotros ya no nos va a servir así que la vamos a tachar y la tenemos que recortar en este punto del escote vas a bajar 3 centímetros y colocas un punto ahora tenemos que unir este punto del hombro con este del escote también esta parte de aquí arriba a nosotros ya no nos va a servir así que la tenemos que cortar de esta pieza vamos a cortar una con doblez de tela mira como esta blusa no le vamos a colocar bies ni forro vamos a hacer una vista ya tenemos que hacer aquí sobre el molde bueno a partir de este punto de tu nuevo escote vas a bajar 5 centímetros y te vienes a tu nueva sisa y vas a bajar también 5 centímetros ahora tenemos que unir este punto con este otro con una especie de s inversa como la que hacemos en la manga esta pieza que acabamos de dibujar también la tenemos que cortar con dobles de tela pero primero la tenemos que calcar en otro papel vamos a colocar un papel en la parte de abajo sujetamos con alfileres para que no se muevan y ya sea con una carretilla o con un papel pasante pues comienzas a dibujar esta pieza y volvemos a marcar esta pieza con ayuda de los puntos y ahora simplemente recortas ambas piezas mira te tiene que quedar algo así bueno ahora vamos a modificar el delantero mira a partir de la caída de hombro igual entramos 4 centímetros y a partir de este punto también entramos 4 centímetros sobre el hombro así ya debes de tener estos dos puntos nos venimos aquí al punto del escote y vamos a bajar lo que deseamos de escotado nuestro blusón yo voy a bajar 7 centímetros así y voy a volver a formar mi escote con este punto y este otro esta parte de aquí a nosotros ya no nos va a servir así que la vamos a tachar para recortar la después nos venimos aquí a este punto bajamos un centímetro salimos un centímetro para darle un poquito de flojedad a esa parte si en la cintura no lo necesitamos porque mira hemos aumentado centímetros para una pinza pero en esta prenda esta pinza no la vamos a coser ahora vamos a unir este punto que salimos aquí con el punto de la cintura así y con una curva vamos a unir el del hombro con este que salimos bueno y esta parte que está por fuera tampoco la vamos a necesitar así que la vamos a tachar estos puntos de la pinza mira los vamos a extender mira a partir de este punto nos vamos a recorrer sobre la línea que está en medio de la pinza si nos vamos a recorrer 5 centímetros y colocamos un puntito ahora estos puntos de la pinza no los vamos a traer aquí es decir la vamos a hacer más corta y ahora los vamos a unir con estos puntos estas líneas que están aquí nosotros ya no las vamos a ocupar ahorita las voy a borrar para que no te confundas con las líneas mira como vamos a cerrar esta pinza en la tela tenemos que darle un poquito de espacio y para que no nos falte la tela al momento de cerrarla y ya tú puedes cortar después el sobrante de tela ahora vamos a formar la vista para nuestra blusa vamos a hacerlo de la misma forma que en la parte posterior mira a partir de tu nuevo escote vas a bajar 5 centímetros colocas una marca nos venimos a la línea de costado no al espacio que le he dado a la pinza sino a la línea de costado si esta que va por aquí vamos a bajar 5 centímetros no te preocupes si se atraviesa la pinza tú no vas a formar la pinza dentro de la vista entonces ahora vamos a hacer una especie de curva a partir de los 5 centímetros que bajamos mira vamos a irnos más o menos en línea recta hasta donde está la separación de busto que es aquí y comenzamos con una curva hasta llegar a los 5 centímetros que bajamos de este lado ahora recortamos el molde mira aquí se me olvidó un detalle en la parte de la sisa vamos a elaborar una pinza y más o menos aquí a la mitad de la curva si no tiene que ser tan exacto vamos a trazar una línea recta así más o menos de 10 centímetros a partir de este punto vas a separarte 7 milímetros si es una pinza muy pequeñita solamente para evitar que se haga una bolsa y con esos 7 milímetros bueno formamos aquí esta pinza no la vamos a coser en la tela la vamos a perder aquí dentro del molde tomamos una de las líneas y cerramos esta pinza así recuerda aquí vamos a doblar adentro del papel no importa si se descompone esta parte ahora sujetamos la pinza con una cinta si se descompone esta parte de la curva simplemente recortas el sobrante esta línea de la vista se descompuso simplemente le damos continuidad y ya igual como hicimos en el molde de la espalda tenemos que pasar esta vista a otro papel entonces vamos a sujetarlo con alfileres al papel de abajo ahora vamos a calcar esta pieza únicamente no tienes que incluir el espacio que le diste a la pinza porque en la vista no vamos a elaborar una pinza verdad entonces simplemente pasamos desde la línea de costado a la parte de abajo pasamos los puntos principales retiramos el patrón y volvemos a marcar esta pieza con la ayuda de los puntos muy bien esta pieza pertenece al delantero tenemos que cortar una sola pieza con doblez de tela recortamos también esta pieza de la pieza del delantero vamos a cortar solamente una con doblez de tela es momento de cortar las piezas en la tela aquí estoy utilizando un metro de tela de lino como las dos piezas llevan doblez vamos a hacer lo siguiente vamos a doblar nuestra tela sobre el doblez colocó el filo de mi molde sujeto con alfileres a la tela y marco un centímetro como margen de costura por escote hombros sisas costado y base ya que los hayas marcado pues simplemente recortamos para cortar el molde de la espalda mira volvemos a doblar nuestra tela sobre ese doblez colocas el filo de tu molde sujetas con alfileres y marcas el centímetro que dejaste como margen de costura y ahora sí recortamos también por todo el contorno con ayuda de tus alfileres vas a pasar los puntos de la pinza a la tela porque aquí si la vamos a elaborar si esto únicamente en el molde delantero una vez pasados los puntos a la tela bueno dibujamos la pinza las piezas de la vista delantera y espalda tenemos también que cortarlas con doblez de tela mira aquí ya está el doblez colocamos este filito del molde que dice doblez de tela y vamos a cortar una pieza de cada una igual sujetas con alfileres y marcas un centímetro como margen de costura por todos estos lados que han quedado libres una vez marcado los márgenes tenemos que recortar ambas piezas mira las piezas de las vistas también las tienes que cortar en entretela y se cortan sin margen de costura mira aquí ya corte las dos piezas que tiene que quedar algo así vamos a comenzar nuestras costuras mira me voy a traer la vista delantera entonces nos traemos la entretela que le corresponde y vamos a colocarla así el pegamento tiene que estar tocando el revés así vas a tratar de dejar libre el centímetro que está como un margen de costura vamos a pasar nuestra plancha por encima de la entretela para hacer que se adhiere el pegamento aquí al revés de la tela recuerda colocar una hoja encima y planchar a temperatura media para que no se queme la entretela lo mismo hacemos con la otra parte con la otra vista bien es momento de comenzar las primeras costuras como ya pusimos aquí la entretela en las dos vistas ahora las vamos a colocar a donde corresponde cada una nos traemos la pieza delantera primero vamos a coser las pinzas recuerda doblas por la línea del medio sujetas con alfileres y vas a pasar tu costura por uno de los lados lo mismo haces con esta otra ahora la vas a voltear así con el derecho hacia arriba te vas a traer la vista que le corresponde así que es la que tiene el escote más grande y la vamos a sujetar así de este modo vamos a coser desde la sisa hasta el hombro sí y vamos a dejar este huequito abierto es decir vamos a coser la curva del escote y las curvas que corresponden a la sisa únicamente vamos a dejar estas partes del hombro abiertas aquí ya marqué con negro los márgenes y para que veas por dónde voy a pasar la puntada mira si te fijas esta parte tampoco la vamos a coser la de los costados nos traemos la pieza de la espalda y prácticamente vamos a hacer lo mismo vamos a colocar la vista por encima y derecho con derecho y sujetamos también aquí está la pieza de la espalda y también mira ya marqué el margen de costura ahora sí pasamos a la máquina aquí ya cosí ambas piezas y ahora tenemos que hacer lo siguiente vamos a hacer unas pequeñas cortadas en todo lo que sea curva no tienes que llegar a la costura para que no se rompa la prenda si esto lo haces en las dos piezas te traes la parte delantera y vamos a voltear los tirantes hacia derecho mira los tirantes los vamos a abrir bien 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 aquí de la costura y vas a sujetar así con un alfiler y de este lado hacemos lo mismo ahora nos vamos con el otro sujetas bien con un alfiler para que no se vayan a cerrar las costuras ahorita vamos a aplastar bien estas costuras ahora nos vamos a traer la parte posterior la ponemos así vamos a colocar esta parte así derecho con derecho y vamos a meter por aquí estos tirantes y la parte del hombro delantero por esta parte de la espalda y entonces lo sujetamos con alfileres lo mismo hacemos con este otro así que quede bien pegadito a esta costura sujetamos con alfileres y de este lado hacemos lo mismo y ahora pasamos nuestra puntada por aquí vamos a cerrar la blusa por la parte de los hombros y recuerda que dejamos un centímetro como margen en cada uno aquí ya cosí los hombros y ahora voy a cortar un poquito aquí de las esquinas ahora vamos a voltear al derecho mira te tiene que haber quedado algo así aquí estamos por la parte delantera y ahora vas a tomar estas partes y esta es parte de la vista es decir va por dentro de la blusa y esto es lo que va por fuera vamos a tomarlos así mira esta también es la vista de la espalda vamos a sujetarlas si te fijas aquí está la costura que une la vista y la blusa así en ambos lados entonces ahora las vamos a unir nos vamos a guiar con esa costura y las vamos a dejar así a la misma altura chocando una con otra y sujetamos con alfileres mira aquí están los cinco centímetros que tiene de medida nuestra vista entonces nos venimos así por lo largo de la blusa recuerda que es posible que te sobre un poco de tela en la pinza les es momento de cortarla así sujetamos hasta la parte de abajo y por el otro lado hacemos lo mismo ahora me vengo por el costado recuerda que dejamos un centímetro como margen de costura y ahora vamos a pasar puntada de over o zig zag por toda la base de la vista y puedes pegarla en los costados con unas pequeñas puntadas y para que no se vaya hacia afuera es momento de hacer los solanes de la base ya vamos a tomar la medida que ha quedado en la cintura en mi caso son 48 centímetros a esos centímetros les voy a obtener la mitad y se los voy a sumar es decir la mitad de 48 son 24 entonces 48 más 24 serían 72 vas a cortar dos tiras de tela que tengan de ancho esa medida y de alto 23 centímetros si el holán al final va a quedar con un ancho de 20 centímetros un centímetro será el margen de costura con el que lo vamos a unir a la cintura de la blusa y en la base haremos un dobladillo de dos centímetros mira primero doblas un centímetro y luego doblas otro esa será la bastilla ya que tengas estas dos tiras de tela mira vas a ponerlas así una sobre otra con los derechos encontrados y las vamos a unir por los extremos así pasas puntada recta dejas un centímetro como margen de costura por cada lado y después de eso pasas puntada de over o puntada de zig zag mira aquí ya cosí esta banda por los costados si ya está pegada entonces ahora vamos a pasar a la máquina y fíjate bien aquí ya doble los dos centímetros que dejamos como margen primero doble uno luego otro y ya preparé la costura para hacer la bastilla del blusón y después de que hagas la bastilla vas a pasar una puntada por toda esta orilla si aún aún si quieres a un centímetro de separación o un centímetro y medio de separación de aquí de la orilla si vamos a pasar una puntada con el número 4 que es la más flojita y la vamos a pasar así por todo el contorno porque después vamos a plegar y lo vamos a dejar del tamaño de la base de la blusa si te fijas aquí ya hice la bastilla y de este lado hice la puntada con el número 4 ahora vamos a jalar uno de los hilos que está aquí por el revés si de uno de los extremos y comenzamos a plegar y tenemos que dejar esta banda del tamaño de la base de nuestra blusa y bueno estos lados pues tienen que coincidir con los costados de la blusa mira aquí ya plegué el holand de la blusa entonces ahora lo vamos a voltear así al revés nos traemos la base de la blusa y la vamos a meter por aquí ahora vas a sujetar el costado de la blusa con el costado del holand así con esta costura y de este lado también haces que coincidan las costuras y comenzamos a sujetar todo el holand a la base de la blusa una vez que ha sujetado el holand a la blusa pasas tu puntada recta y por toda la cintura y después pasas tu puntada de over o zig zag listo te tiene que quedar algo así gracias por haberme acompañado hasta el final del vídeo te espero en el siguiente bendiciones y mucho éxito y Gracias por ver el video.